René Piciolari es el director de esta orquesta. Buen día, René. Gracias por recibirnos. Se nos domine a esta hora. Ay, se nos cortó. Bueno, ya vamos a retomar esta comunicación. Pero te quería contar que acaban de recibir instrumentos de parte de Cultura del Gobierno Nacional. Es una gestión que realizó la diputada provincial Soledad Martínez, también las concejalas de Aluminé, Marina Moyano y Claudia González. Ellas hicieron esta gestión para que Cultura de Nación les enviara los instrumentos que acaban de recibir allí en Aluminé. Me imagino la alegría que tendrá a esta hora con estos nuevos instrumentos René Piciolari, que es el director de la orquesta. René, buen día. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia del 550. René, después de tantos años de trabajo, primero recibir estos instrumentos, me imagino que te da un nuevo impulso, ¿o no? Claro que sí. Sí, mirá, nosotros venimos trabajando ya de... Van a ser siete años, ¿sí? El 6 de agosto se van a cumplir siete años de trabajo de este proyecto. Y bueno, más allá de que es un incentivo poder recibir una serie de instrumentos por parte del programa al cual pertenecemos, año a año se va, se sabe que se hacen entregas, pero bueno, esta vez principalmente nos tocó recibir a nosotros. Y es un incentivo porque más allá de que contamos con algunos instrumentos y la cantidad de alumnos que tenemos a la fecha, que son 110, nos da la posibilidad de que más jóvenes y niños de nuestra localidad puedan formar parte de este programa, ¿sí? René, es una hermosa puerta la que se abre para los pibes y las pibas esto de tener una relación con un instrumento y con la música. Me imagino que tu pasión tiene esta retribución cuando ves a un chico, a una chica que disfruta, que pasa la música por su cuerpo, ¿no? Exactamente, es eso el objetivo de este proyecto que tiene vinculación con Nación, es de que el niño a través de la música pueda lograr otros aspectos, tanto desde lo social, cultural, desde lo educativo. Tiene mucho que ver con eso y lógicamente al haber hecho este proyecto... Nuevamente se nos cortó, sumas dificultades, tenemos con Aluminé la comunicación que estábamos realizando con René Pisiolari, que es el director de esta orquesta infantil y juvenil que tiene Aluminé, que va a cumplir ya 7 años y le vamos a consultar lo que significa tener a disposición de los chicos y las chicas que por allí no tienen el alcance económico como para comprar un instrumento, qué significa tener un banco de instrumentos allí a disposición, que pertenezcan a la orquesta y en esto hay que destacar lo que ha sido la gestión de la diputada provincial del Frente Grande, Soledad Martínez, también de las concejalas Marina Moyano y Claudia González. Sí, nos avisa aquí René que se corta la señal, ahí vamos a ver si podemos restablecerla. Tenemos esta dificultad para charlar en Aluminé. René, te cuento que además en esa zona frío estaba neviscando en la zona de Junín de los Andes hoy a la mañana, así que es posible que tengamos dificultades por ese tema, por la tormenta, problemas de señal con el celular de René. René, acá está nevando y puede ser la señal de Movistar, nos dice René. A ver si ahí está llamando otra vez y si no, si tiene buena internet, vamos a ver si lo podemos llamar a través de WhatsApp. A ver si ahí lo podemos, ya te voy a decir, si lo podemos llamar. No, también se corta la comunicación por WhatsApp. Estamos por todos los medios tratando de restablecer. Estamos en el caso mío, por el lado de WhatsApp, para ver si lo sacamos. Por el lado, no. Realmente, bueno, vamos a ver si podemos en el transcurso de la mañana volver a comunicarnos con René. Está nevando en la zona de Aluminé, en la zona de Junín. Por eso, bueno, se nos dificulta esta comunicación. Vamos a compartir algo de música y luego sí vemos si podemos seguir charlando con René. Estábamos hablando de la orquesta juvenil e infantil de allí de Aluminé y hacen, por ejemplo, esta música que la grabaron ahora en época de cuarentena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La obra de esta orquesta infantil y juvenil de Aluminé, Cacharpari. Bueno, estábamos tratando de comunicarnos, finalmente lo podemos hacer. Vamos a hablar con René otra vez, a través de nuestra línea de WhatsApp. René, yo decía que debe ser muy importante tener a disposición de los pibes y las pibas que no tienen poder económico, tener a disposición instrumentos para que lleguen a la música. Exactamente. Bueno, esta entrega favorece a que podamos incluir a más niños y jóvenes dentro de nuestra orquesta. El programa de Nación, que nosotros pertenecemos ya desde el 2014, año a año hace entrega a diferentes orquestas, cierta cantidad de instrumentos, como para ir renovando sus stocks. Y bueno, nosotros también este año, bueno, nos tocó recibir en esta etapa y bueno, nos facilita que niños y jóvenes de nuestra localidad puedan acceder a un instrumento como para poder estar formando parte de esta orquesta. René, ahí veíamos algunos de los temas que han grabado y el repertorio con el que ustedes se presentan. ¿Cómo hacen para seleccionar los temas que hace la orquesta? Bueno, nosotros formamos parte de una orquesta sinfónico latinoamericana. Dentro del programa del Ministerio de Cultura de la Nación, pertenecemos al programa Celia Torrá, que es sinfónico, pero por la estructura de cómo se dio inicio nuestro proyecto de orquesta Canal Luminé, tenía más sentido la orquestación latinoamericana, por lo cual formamos una orquesta sinfónica latinoamericana y nuestro repertorio en sí es música latinoamericana, de todo tipo de música latinoamericana. La selección de los temas para poder trabajar se realiza con el acompañamiento de los profes, que trabajan en cada uno de los instrumentos, viendo las dificultades que pueden llegar a tener para trabajar con los niños, que sabemos que arrancan de cero, sin conocer el instrumento, sin conocer la ejecución de un instrumento, y hay chicos que ni siquiera saben la lectura musical. Y todo eso es el trabajo que se realiza dentro del proyecto de la orquesta. Todo este combo, digamos, de actividades que se realizan es lo que nos lleva a formar parte de diferentes programas, participar de diferentes encuentros, representar a nuestra localidad, a Luminé y a la provincia, inclusive a la Argentina, cada vez que tenemos un encuentro fuera del país. René, ¿ustedes tienen algún lugar donde desarrollan estas clases, estos ensayos? Sí, mirá, nosotros trabajamos dentro del espacio de la Escuela Especial Número 17, de acá de nuestra localidad, que bueno, que a través de un acuerdo con el Ejecutivo Municipal, nos brinda ese espacio para poder trabajar, y lo hacemos del lunes a sábado. Nosotros de lunes a viernes estamos funcionando de 18 a 20.40, y los días sábados estamos ya desde las 9 de la mañana como hasta las 20.40, con la cantidad de alumnos, cantidad de espacios que tenemos que trabajar, porque tenemos un protocolo, entonces no podemos tener cierta cantidad de alumnos a la vez, entonces bueno, los horarios se van estirando un poquito más. Claro. René, estaba viendo que entre quienes participan de la orquesta se ve muy inclusivo que tengan chicos y chicas con, bueno, con algunas dificultades, pueden no ver, pueden tener alguna enfermedad, y sin embargo, está también la posibilidad de acercarse a la música. Claro que sí, por eso, es un proyecto que tiene que ver con lo cultural, con lo educativo, con lo inclusivo, ¿sí? Más allá de que en un momento yo estuve trabajando como docente en la escuela especial dentro del área de música, damos de que nuestra comunidad esté incluida dentro de este proyecto, por eso también este año trabajamos con ciudadanía de acá de la municipalidad, donde se diferencian diferentes talleres para poder trabajar ESI, que es amplio y es una ley también que tiene que estar con derechos para los jóvenes y niños de nuestra localidad, pero bueno, sí, es inclusiva, es un trabajo cultural, educativo y de inclusión sobre todo, social, y tiene que ver mucho con nuestra comunidad. René, cuando uno trabaja con el público infantil, se suma generalmente la familia, sea en el deporte, sea en la cultura, bueno, ¿cómo hacen ustedes para contener y sumar a la familia? Mirá, viendo la cantidad que tenemos de alumnos, nuestro proyecto en sí abarca mucho, pero tiene mucha importancia la familia, ¿sí? dentro de este trabajo, porque nosotros podemos trabajar dentro de las clases con los jóvenes, con los niños, pero sí necesitamos el apoyo de la familia para que en sus hogares, con los instrumentos, puedan estudiar, puedan repasar, puedan practicar las obras que se van a ensamblar, digamos, después en la orquesta, y el acompañamiento de la familia en esto es muy importante, porque cada vez que nosotros tenemos alguna actividad o algún encuentro o algún viaje que realizar, es la misma familia la que está presente y acompañando para poder juntar los fondos, hacer las gestiones que se necesiten ante el Ejecutivo Municipal para poder conseguir las cosas que nosotros necesitamos cada vez que tenemos que viajar. Los únicos años que no viajamos, creo que fue el año pasado, por lo de la pandemia, y este año que también estamos un poquito reservados para poder realizar algún viaje, pero desde el 2015, la orquesta no ha dejado de viajar y de representar tanto a Luminé como al país y a la provincia en diferentes encuentros. Me imagino para tu formación como docente, como director de la orquesta, el desafío que habrá significado la pandemia, el aislamiento, tener que recurrir a estas tecnologías de comunicación virtual para llegar a los pibes y las pibas. Sí, mirá, nos tomó de sorpresa como a todos en el mundo esto de poder trabajar con tecnologías que por ahí no las teníamos, o sea, las teníamos al alcance, pero no las teníamos como necesidad exclusiva para poder enseñar. El año pasado, bueno, nos tocó muy de cerca a nosotros en el mes de marzo, cuando surgió todo esto, nosotros habíamos arrancado las clases y nosotros tuvimos la continuidad en forma virtual, como la tuvo todo el país y toda la parte de educación. Así que bueno, fue un trabajo arduo de poder ensamblar, digamos, los temas que se trabajaban en clases. Entonces, creo que a todo el país le costó eso de poder familiarizarse con la tecnología para poder educar, pero bueno, lo hicimos, pudimos ensamblar diferentes temas que lo mostramos en las redes. De hecho, se hizo un encuentro virtual de orquestas latinoamericanas en el cual participamos también junto a Chile, Uruguay, Paraguay y Perú. Así que no nos tomó de sorpresa el que no podíamos hacer actividad orquestal por pandemia. Se siguió trabajando y de hecho seguimos trabajando ahora con la presencialidad, respetando los protocolos para poder no tener ningún inconveniente, pero bueno, se sigue trabajando y este año se han sumado mucho más alumnos a este proyecto. René Picio Lari, en vos, que sos el director de esta orquesta, quiero enviarles, bueno, un gran saludo, unas felicitaciones por el trabajo que realizan y a disfrutar de estos nuevos instrumentos que llegaron de Nación. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Sergio, y ojalá tengamos la posibilidad de que podamos llegar a hacer algún concierto con estas nuevas habilitaciones que se están realizando dentro de la provincia y del país, así sea con 20 personas como público, pero yo creo que todo artista necesita mostrar su trabajo para poder redimirse de todo el esfuerzo que se hace. Así que, ojalá podamos tener la posibilidad, ojalá podamos llegar a Neuquén nuevamente, tenemos la invitación al Teatro Español para poder realizar algún concierto, pero bueno, las posibilidades están, lo importante es que tengamos este tiempo de poder presentarnos y hacer algún concierto en vivo para toda la gente de Aluminé, de Neuquén y de la Argentina. Sí, muchísimas gracias. Gracias.